El Evangelio Eterno El Evangelio Eterno Y allá trabajamos juntos Luego que este servidor vino a California Y se inició las Iglesias del Evangelio Eterno Aquí en California Invitamos al Pastor Rivera y a su familia A venir a colaborar con nosotros Y él aceptó ese llamado Y después de trabajar 10 años con nosotros Yo quiero darle las gracias a él Y a su familia, a su linda familia A su esposa Lisa Y a sus dos hijitas que las vimos crecer Desde chiquititas hasta grandes Por los 10 años que ellos sirvieron Al Ministerio del Evangelio Eterno Su ministerio fue de gran apoyo y bendición Para nuestro Ministerio Internacional El Evangelio Eterno El Pastor Rivera Tomó la decisión De ya no estar vinculado Con el Evangelio Eterno Él inició un proyecto Individual Aparte del Evangelio Eterno Y le deseamos Las más ricas bendiciones de Dios En todo lo que él emprenda Sabemos que él lo hará Como siempre Con entusiasmo Y sirviéndole a Dios Queremos dejar en claro también De que no tenemos ya relación De empleado Ni de trabajo Con el Pastor Rivera El Pastor Rivera Está desarrollando su ministerio Totalmente independiente Del Evangelio Eterno Sin embargo El propósito De este mensaje Para ustedes Es dejarles saber Que le agradecemos Al Pastor Rivera Y a su familia Públicamente Por los 10 años Que dio de servicio A nuestro ministerio Si ustedes desean Mantener Contacto con el Pastor Rivera Pueden hacerlo directamente Con él Ya sea a través de los teléfonos Que le ha hecho públicos O a través de sus redes sociales Nuevamente Muchas gracias Familia Rivera Por los 10 años De servicio Al ministerio El Evangelio Eterno Y que Dios Les bendiga a ustedes Y también A nosotros Al seguir proclamando El mensaje de Dios Para esta hora final El Evangelio Eterno El Evangelio Eterno